Las organizaciones sindicales, comisiones obreras, UGT, GTA y UNITE han anunciado que asumen y ratifican su voluntad de atender la problemática sociolaboral de los trabajadores de la comarca y Gibraltar, por lo que acuerdan solicitar y constituir un comité sindical interregional en el seno de la Confederación Sindical Europea CES. Señalan que dada la compleja y variada problemática por la que atraviesan los trabajadores de ambos lados de la frontera y en especial de cara a la futura aplicación del Brexit, ahora más que nunca es necesario coordinar las respuestas sindicales a los graves problemas que ya se producen y se pueden producir, en especial sobre la libre y rápida circulación de ciudadanos, de forma que ningún trabajador se vea perjudicado por las nuevas situaciones políticas que se puedan generar. Al mismo tiempo es necesario desarrollar de manera inmediata tareas de negociación colectiva, formación para el empleo, prestaciones sociales, empleo y modalidades de contratación, con el fin de frenar la precarización y facilitar la estabilidad y la calidad del empleo. Gracias.